¡Hola mi familia bella! Bienvenidos a otro video de mi canal. Y bueno pues seguimos en cuarentena, eso significa que tenemos que seguir en casita intentando encontrar formas para no aburrirnos y aprovechar el tiempo. Y en esta ocasión yo les traigo otro video de cocina. Esta receta que les traigo el día de hoy es porque me la habían pedido muchísimo. Fueron una sensación en redes sociales. Es por eso que este día les voy a traer la receta de cómo hacer unos pancakes, hot cakes o ¿cómo se dice en español mi amor? Pancakes. Pancakes. Son deliciosos y básicamente no tienen ni la cantidad calórica, ni en azúcares, ni en todas esas cosas malas que comúnmente tienen unos hot cakes, pancakes normales. Estos son sanitos, al menos aquí a mi marido Adrián Dimonte le encantan. Así que acompáñenme a ver cómo se hacen unos pancakes saludables. Ok, ¿qué vamos a necesitar? Lo primero y más importante es harina de almendra, avena, proteína de chocolate, esto también es opcional, si ustedes quieren hacerlo pues como un poquito más healthy, le pueden poner proteína de chocolate, leche de almendra, pero igual si tienen leche deslactosada light está perfecto, no hay problema. Royal, que es polvo para hornear para que nuestros pancakes queden esponjocitos. Sal, puede ser sal normal, yo cocino y yo siempre tengo sal de Himalaya. Extracto natural de vainilla. Miel de abeja, esto sustituyendo la miel maple que es muchísimo mejor, o sea también es azúcar pero es mucho mejor miel de abeja. Un cuadrito pequeño de mantequilla, esta sí puede ser normal, simplemente que sea sin sal. Dos huevos, tocino, esto también es opcional, a mí me gusta como darle un saborcito como entre dulce y salado, es por eso que le pongo tocino. No es muy healthy pero puedes balancearlo, tu cuerpo también necesita muchas veces tener este tipo de incentivos para sentirse bien y para estar contento. Aceite de canola en spray para cocinar, esto para que nuestros pancakes no queden tan grasosos como si a lo mejor usáramos mantequilla o aceite literal así de botella que hace mucha, mucha grasa. Ya si ustedes gustan para la decoración le pueden agregar raspberries, esto ya es totalmente a consideración suya, le pueden poner fresa, piña, qué sé yo, la fruta que a ustedes les gusten, pero a Adrián le gustan mucho las frambuesas y los blueberries, como pueden ver aquí tengo un monstruo come galletas que ya me comió el súper y creo que tendremos que ir a comprar más cosas, también las blueberries le encantan a Adrián entonces yo decoro con estas dos frutas. Vamos a utilizar nuestra licuadora, en este caso yo uso el Nutribullet, lo amo, esto es un anuncio no pagado pero sí me sirve muchísimo y siempre lo utilizo y bueno aquí vamos a poner todos nuestros ingredientes. Vamos a poner nuestra avena, la verdad es que yo lo hago al tanteolímetro, yo soy mucho del tanteolímetro, no soy como mucho de medidas exactas, pero bueno esta es la medida de la taza de café normal y yo le puse como un poquito más de la mitad para nuestro... Seguimos con nuestra harina de almendra, también vamos a agarrar como un poquito más de la mitad, no hay problema, lo ponemos también aquí en las cosas que vamos a moler, tres cuartos de la leche de tu preferencia, en este caso tenemos de almendra, son tres cuartos, o sea un poquito abajo antes de llegar a que sea una taza entera, estos son tres cuartos según yo y mis cálculos, va para adentro. Los dos huevos. Con una cucharita de este tamaño que es como la cucharita azucarera o no sé cómo le llaman, vamos a ponerle un poquitito de sal, así está bien. Nuestro extracto de vainilla, se supone que es una cucharita pero yo siempre le echo un poquito más porque me gusta mucho que sepa como a vainilla. Y nuestro royal, con esta cantidad está más que perfecto. Y bueno, nuestra proteína que como les repito no es como indispensable, es a su preferencia. Yo le pongo una cucharita de los que ya vienen dentro del bote que es esta, se la pongo aquí y acompáñenme al microondas. Vamos a meter en nuestro microondas nuestra mantequilla por 10 segundos, es más que suficiente. Y vamos a dejar que se derrite un poco. Ya está lista y derretida nuestra mantequilla y vamos a agregarla a la mezcla. Muchos dirán, ay pero es que la mantequilla engorda. Ahora sí, estamos intentando hacer unos hot cakes más saludables de lo normal, pero no son así que tú digas, ¿qué dietéticos? No, porque la avena pues también tiene mucha fuente de energía, la harina de almendra. Pero pues intentamos que sea un poquito más sano de lo que serían unos hot cakes promedio. Ahora sí, ya está todo listo y vamos a licuar. En este momento ustedes van a checar qué tan espesa quedó. Si queda muy espesa pueden ponerle un poquito más de leche. Yo creo que quedó muy bien, está perfecta, ya lista para empezar a cocinarse. Hay veces que me queda más espesa y necesito ponerle más leche, hay veces que me queda más líquida y necesito ponerle más avena y almendra, pero en este caso me quedó listísima para preparar. Vamos a prender nuestra hornilla en el nivel más alto. Igual esta tiene 6 niveles, yo le pongo en el 6 y después le bajo al 5 cuando ya esté bien caliente. El chiste es que ahorita caliente bien rápido. Vamos a rociarlo con nuestro aceite en spray. Esto ayuda a que de verdad no se tiene de tanta grasa la comida. Así, una rociadita. Y vamos a poner el primer hot cake. Tú decides del tamaño que quieres que sean. ¡Ay! Así es el tamaño que yo decidí. Bueno, que decidió mi mano porque se me fue un poco. Y van a empezar a ver que se empiezan a hacer burbujitas. Yo lo dejo como por dos minutos de start y le pongo dos minutos de un lado y dos minutos del otro. Ya vieron cómo se ve esponjando tan hermosamente. O sea, parecía como súper plano cuando lo pusimos, pero se empieza a esponjar gracias al royal. Y miren cómo le empiezan a salir las burbujitas. De igual forma, ustedes tienen que irlo checando. Porque pueden pasar los dos minutos y ya verse quemado por abajo. Entonces ustedes lo van checando. Todavía está como crudito, como blanquito. Cuando vean que agarra una textura como tostada, dorada, es cuando lo deben voltear. Ya pasaron los dos minutos y es tiempo de voltearlo. ¿Vieron la textura? Súper doradita que tenemos por acá. No se les hace demasiada belleza. Y así lo vamos a dejar otros dos minutos del otro lado. Ya está perfectamente cocinado. Está un poquitito quemadito, pero digo, no es nada del otro mundo. Igual es el aceite. Vamos a poner nuestro siguiente hot cake. Y así con todos los hot cakes que vayan a hacer. Mientras tanto, de este lado, cada vez que pongamos un hot cake, le vamos a poner una ligera capa de miel de abeja. Para que no estén secos. Esa es la intención. Un poco, un poco, un poco. Esto se ve como un poquito quemadito, pero es por el aceite que tenemos que se va requemando. No está quemado. Está en perfectas condiciones. O sea, fueron los dos mismos minutos que le hemos estado poniendo al anterior. Solamente que el aceite pues va cambiando de color y por eso también cambia esto de color. Pero no se preocupen. Así está bien. Mientras tanto, por acá, otra pequeña rociadita de miel. Con esta receta salen entre 6 y 7 hot cakes. Para nosotros es la cantidad perfecta porque, como ustedes saben, Adriáncito come como un monstruo. Él es una bestia. Una bestia muy bella, pero es una bestia. A él siempre le tocan entre 4 y 5 hot cakes y yo con 2 quedo perfecta. O sea, de verdad que 2 es más que suficiente. Es más, a veces hasta con 1 quedo súper bien. Bueno, ya terminamos de hacer todos los hot cakes. Y a continuación vamos a poner el tocino. Bueno, es importante que en esta parte ya no utilicen el aceite porque el tocino es muy grasoso. Ahorita se van a dar cuenta. Suelta él solito muchísima grasa. Lo ponen, dejan que se ponga frito. A mí me gusta muy dorado, muy dorado. Y no me gusta para nada que sepa como gui, como aguadito. Esta es la última parte de la preparación. Ya después seguimos a la decoración. Así que acompáñenme a freír el tocino. Nos vamos a ir volteando con mucho cuidado porque de verdad salpica. De hecho, vean mi protección. Y ya dejamos que se fríe un poco más del otro lado. Ahora sí, creo que está listo nuestro tocino. Sí. Un lado, del otro. Y lo sacamos del fuego. En esta parte vamos a escurrir súper, súper bien el tocino porque como pueden ver hay mucha grasa. Pero bueno, un poquito de sabor a nuestros alimentos. No le viene nada mal a nuestro cuerpo. Y más si haces ejercicio, etc. Ponemos más mielecita. Ya encima. Como les repito, esta parte es totalmente a su preferencia y de las frutas que más les gusten. En este caso, vamos a ponerle frambuesas, unas cuantas. Y las demás las esparcimos por todo el plato. Y nuestras blueberries. Lo mismo hacemos, las regamos por todo el plato. Y eso es lo que hace que luzca bonito. ¡Listo! Tenemos unos deliciosos hot cakes para un delicioso desayuno en casa. ¿No les parece esto una completa delicia? Ahora viene el momento de la verdad. Mi cliente más exigente. ¿Son tus favoritos, mi amor? ¡Delicious! Está mejor que cualquier restaurante. No sé cómo cocina esta mujer. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo esta receta. La puedan hacer súper, súper, súper fácil en sus casitas en esta temporada de cuarentena. Les mando todo mi amor, muchísima luz, ánimo. Vamos a salir de esta. Toda la humanidad estamos trabajando en conjunto para que este virus y esta temporada tan rara y extraña que estamos pasando, pues se vaya muy pronto y la vida vuelva a la normalidad. No se desesperen, mantengan su mente ocupada en cosas positivas, en cosas bonitas. Intenten hacer actividades que comúnmente no pueden hacer cuando tienen una vida normal. Y tomen de lado bonito a todo esto. Yo sé que es muy difícil y que es muy complicado. Sin embargo, pues tenemos que estar con buena vibra. Suscríbete a mi canal para que seas el primero en ver los próximos videos que vamos a estar lanzando. Dale like si te gustó, si te encantó porque a mí me pareció preciosísimo. Comparte este video con tus amigos, con tus familiares o con alguna personita que te gustaría que te hiciera esta receta. Y te invito a que me sigas en mis redes sociales que son Instagram y Twitter, arroba sandraitzel y Facebook, arroba sandraitzel es. Y por cierto, también tenemos TikTok y somos muy divertidos por allá. Arroba sandraitzel 93. Muchísimas gracias por su cariño, por su amor, que Dios los bendiga. Manténganse en casa, que de verdad no hay nada mejor que prevenir que se siga proliferando este virus. Entre más sigamos las indicaciones, esto más rápido va a terminar. Les mando todo, todo, todo mi cariño. Y bueno, me voy ahora sí y nos vemos en el próximo video de mi canal. ¡Los amo! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!